Exploración Mesoamérica con Charlie Jerebra A sólo 33 kilómetros de la costa, en las Islas de la Bahía, Honduras, se encuentra uno de los puntos más hermosos de buceo en el mundo, la isla de Utila. Si te gusta explorar la vida subacuática, te invitamos a conocer Utila, donde encontrarás más de 80 impresionantes sitios de buceo. Entre sus atractivos podemos encontrar naufragios, una reserva marina de tortugas y un arrecife que rodea el faro de Utila. La vida marina incluye muchas especies de coral y de peces. Además pulpos, langostas, barracudas, morenas, tortugas y puedes nadar con los majestuosos gigantes tiburones ballena. Una experiencia fascinante en temporadas específicas. Y no sorprende que el área tenga la reputación de ofrecer buceo de clase mundial. También podrás realizar distintas actividades como el snorkeling, apreciar hermosos atardeceres, navegar y aprender del medio acuático. Un día en la isla de Utila significa arena blanca, tonos de azul turquesa, un sol radiante y turismo seguro. ¡Vamos! Meta a la isla de Utila y ya es de 1944. Un saludo cubierto por las primeras columnas de la ciudad. Música Para elar de Utila La isla de Utila es un tesoro natural en Mesoamérica, visítala y contribuye al turismo sostenible. Si deseas explorarla, comunícate con nosotros.